Nosotros tenemos programado desde el día 6 de abril al 8 actividades en la Laguna Santiago, Baso Norte. Este es un cuerpo de agua natural que vamos a utilizar como observación indirecta y el espejo de agua nos permite que se haga de una manera indirecta. Desde el día 6 tenemos zonas de camping, zonas de fogata, tenemos un cuadrangular de voleibol varonil y femenil de playa, paseos en kayak, paseos en lancha, comida tradicional mexicana del municipio y comida tradicional menonita. También tenemos el domingo un rally familiar, una rodada familiar y el día 8 antes del eclipse tenemos una sesión de yoga para equilibrar los chakras y todo eso. Somos privilegiados con la duración del eclipse en el municipio, para ello estamos planeando una serie de actividades para hacer más atractiva la estadía o lograr que los turistas nos visiten. Vamos a tener dos actividades, son dos eventos, Kaboraka Fest y el Magón Fest.